Y hablemos de la jornada número 17 del torneo clausura 2019, estadio El Morón en el Puerto Iztapa, el equipo del Puerto Iztapa recibiendo al conjunto de Municipal en esta jornada número 17 que dejó resultados interesantes, buena cantidad de público al final en el estadio El Morón allá con ese intenso calor del verano 2019, así se presentaban los dirigidos por parte del técnico nacional, el caso de Francisco Melgar, y el equipo de Municipal con la convicción de buscar puntos directamente en esta jornada número 17 y vamos a las acciones más importantes del partido porque todo iba a liquidarse precisamente en muy pocos minutos de haber arrancado el partido que fue dirigido por parte del árbitro central Raúl Gamarro y al minuto 16, antes estas jugadas que se dan por parte del equipo local donde buscaban la posesión de balón, algún intento por acá, la filtración muy bien ahí, pero al final se iba desviado el disparo acá del jugador del conjunto del Puerto Iztapa y este jugador que es desequilibrante para el equipo de los Peces Vela, el caso de Rafinha, con las posibilidades que tuvo y que generó directamente este disparo que no hacía daño a la portería defendida por el guardameta del conjunto del Puerto Iztapa. Y en esta jugada, vean acá, la recepción deja al defensa, el caso de Orlando Moreira, la asistencia y una posibilidad interesante del equipo de Iztapa a través del Ester Blanco al minuto 16, que iba a poner este misilazo directamente, sin posibilidades para el guardameta Hagen del conjunto de Municipal, y esto pues al final le va a dar tres puntos vitales al conjunto del Puerto Iztapa, que lo hacen estar en una novena posición con 22 puntos y con la posibilidad de clasificación, pero realmente la definición con Nasurda es estupenda acá, vean el remate, la potencia, y bueno, ya sabía lo que iba a hacer ahí el Ester Blanco para lo que fue la única anotación del partido en esta jornada, que pues tendrá interesantes emociones a partir de este próximo miércoles 17 de abril, porque se vendrán ya los partidos definitorios para lo que es la fase de clasificación de los equipos y el conjunto de Municipal, que en condición de visitante, pues suma su tercera derrota en el torneo, y para el equipo del Puerto Iztapa, que le ha costado realmente jugar en su estadio y tener puntos interesantes, pues es su quinta victoria en este torneo nacional, porque si ha sumado y ha ligado muchos empates en el torneo, y esto pues le ha tenido esa complicación directa de estar en la posición que está, y mientras que en el acumulado prácticamente con estos tres puntos está manteniendo categoría, me parece el conjunto del Puerto Iztapa, que jugará el próximo miércoles en la jornada número 17, también con participación interesante y municipal, que tendrá a bien recibir al equipo de Chelajú Mario Camposé con el Manuel Felipe Carrera el trébol este miércoles santo.